¿Qué tal? Muy buenos días, esto es Cara a Cara, gracias por estar con nosotros a través del 91.5 de FM. Hoy vamos a estar platicando sobre este periodo vacacional escolar, que se están haciendo llamadas para al 911, hay que concientizar a los niños y a los adultos también, que a veces hacen llamadas de broma. ¿Cómo afecta a cuando se requiere un servicio real? Bueno, esta charla será con la maestra Ruth Araíz Ruiz Velasco Campos, directora general del Escudo Urbano C5. Más adelante tendremos una charla telefónica con Diego Monraz, secretario de Transporte. ¿Cuáles son las facilidades que se han abierto para el trámite de la licencia impresa? Esto es Cara a Cara, quédate con nosotros, comenzamos. Cara a Cara, un espacio donde converge el análisis, la información y el lado humano de la política en la voz de sus representantes. Esto es Cara a Cara, con Laura Mora. Así es, estamos arrancando contigo a 3 del 91.5 de FM Cara a Cara. Gracias por estar con nosotros y también gracias al equipo que hace posible esta comunicación directa a través de la frecuencia de Zona 3 y también en nuestras redes sociales estamos transmitiendo de forma simultánea en X y en Facebook. Saludo al señor Omar Machán que se encuentra en los controles técnicos. También saludamos a Cristina Arana que está en la redacción y que en cada mañana te da la información a través del canal continental de noticias. El saludo también va para Litsi González que se encuentra en la Community Manager hoy alimentando las redes sociales. Laura Martínez Gamiño es la productora de este espacio. Así es que comenzamos. Esto es Cara a Cara y yo soy Laura Mora. Nuestro WhatsApp 33 18 80 76 41. Comenzamos. Cara a Cara, la entrevista. Pues ya lo comentábamos. Se encuentra con nosotros la maestra Ruth Iraíz Ruiz Velasco Campos, directora general del Escudo Urbano C5. ¿Cómo estás, Ruth? Muy buenos días, Laura, a ti y a todos tus radioscuchas. Muchísimas gracias por esta invitación y el espacio. Gracias por venir a platicar con nosotros. Pero antes de entrar de lleno a esto de las llamadas de broma, me gustaría que nos platicaras qué es el C5. Claro que sí. Mira, C5 es el responsable de la atención de las emergencias del Estado de Jalisco para el despacho oportuno mediante la recepción de las llamadas al 911 089, que son denuncias anónimas. Locatel, que es para buscar personas extraviadas. Aparte, nos encargamos de la videovigilancia o del sistema de videovigilancia en el Estado de Jalisco y de toda la radiocomunicación que tienen todas las corporaciones policiacas, de seguridad, de servicios médicos y protección civil. Somos los responsables. Ahora bien, sabemos desde toda la vida, antes de que existiera 911, de que la gente es muy dada a hablar para jugar, y no solamente son niños. ¿Qué pasa? ¿De qué manera afecta todo esto? Claro que sí. Anualmente recibimos un promedio de 7.200.000 llamadas. Podemos decir que al día se reciben 17.000 llamadas dentro de los 12 sitios o calles, así les llamamos a los centros de atención de llamadas en el Estado de Jalisco. Tenemos 12 centros y normalmente un operador en su día de 12 horas recibe más de 400 llamadas diarias. Lamentablemente, las llamadas que recibimos, en lo general, solamente el 18% corresponden a llamadas verdaderas que llevan a cabo una emergencia. Esto es que realmente alguien requiere o la asistencia de un servicio médico, de protección civil o de seguridad. Todas las demás llamadas que tenemos que corresponden al 70%, el 18% son falsas o bromas, específicamente entre adultos y niños. Obscenas y las otras llamadas es falta de conocimiento de lo que es realmente la línea 911. Esto es que llaman para pedir información de un servicio municipal o de alguna autoridad, de dónde se encuentra, cuál es su teléfono. O bien, muchas de las líneas telefónicas, los celulares, cuentan con un dispositivo de SOS. Esto es que se llama de manera automática y no nos damos cuenta cuando metemos nuestro teléfono al bolsillo y se marca de manera automática. Y no hacemos la atención. El protocolo de la norma marca que si recibe una llamada, tenemos que estar en 20 segundos preguntándole al ciudadano cuál es tu emergencia, 9-1-1, cuál es tu emergencia. Y debe estar atento por si al exterior se pudiera escuchar algún tipo de emergencia. Y esto hace que se disminuya la capacidad de las y los operadores para tener una emergencia real. Por eso de repente el ciudadano se queja, no es que tuve que esperar en la línea un buen tiempo para que me pudieran recibir la llamada. Bueno, pues recibimos 17 mil llamadas y solamente el 18% son reales. ¿Cuáles podríamos considerar que son llamadas reales? ¿Qué tipo de atención dan en ese 5? Claro que sí. Es cuando una persona necesita la atención médica, una ambulancia, hubo un accidente, se cayó un árbol pero realmente está afectando a una persona o hay personas atrapadas, un desbordamiento hoy con las lluvias, un tema de seguridad o por ejemplo en código violeta, en el tema de violencias en razón de género, si una mujer considera que está siendo seguida o que haya alguien que pudiera afectarse o vulnerarse o tener un riesgo, puede llamar al 911 y nosotros mandaremos la atención. Nosotros lo que hacemos es exhortar al municipio correspondiente en donde está sucediendo el evento para que acuda, ya sea la Corporación de Protección Civil, de Servicios Médicos o de Seguridad. Esto es algo que ponga en riesgo la vida o el patrimonio de una persona. Ahora, ¿cuál es el seguimiento que se le da? Es decir, si es una llamada real, la están atendiendo, ¿qué es lo que tiene que esperar la persona que está solicitando el apoyo de esta llamada? Si es una llamada, inmediatamente mi operadora o operador le va a preguntar en dónde se encuentra, que eso es primordial saber dónde se encuentra y qué tipo de emergencia es para ver a qué autoridad vamos a exhortar. De manera sistematizada, una vez que el operador detecta estas dos situaciones, tipo de emergencia y ubicación, se manda de manera sistematizada a todos los despachos, al menos aquí en el área metropolitana, los nueve municipios cuentan con un espejo y ellos de manera automática reciben la emergencia. Y el ciudadano normalmente, nosotros lo que hacemos es, hacemos una exploración en la llamada. Esto es, ¿qué está sucediendo alrededor? ¿Quién es el afectado? ¿Cómo se encuentra? Si se le puede dar primeros auxilios en el momento, se le da las indicaciones a la ciudadana o al ciudadano o al niño que nos está llamando para tomar las medidas en cuanto llega ya la autoridad. Si es un parto que hemos tenido, también se le da la atención hasta que llega la autoridad. Si es un tema de violencia en razón de género, el protocolo marca que debemos de mantenernos en la línea hasta que la autoridad llega, ayudándola o exhortando. De igual forma, por ejemplo, en temas de, hemos ayudado en incendios donde le informamos al ciudadano que debe mantenerse abajo, ver si puede lograr obtener un trapo húmedo para que puedas acomodarse o esperar a que llegue a la autoridad, procurar estar cerca de las puertas e indicaciones que puedan ayudar a que cuando llegue la autoridad se tenga más conocimiento de lo externo. Igual en un tema de seguridad, si vio algún vehículo involucrado, para que nosotros podamos llenar en el sistema toda la información y todas las autoridades involucradas tengan esta información. En el caso de que llame un niño, ¿cómo es el tratamiento? ¿Cómo constatar que el niño está diciendo la verdad de lo que sucede? Tenemos protocolos específicos y el Estado de Jalisco también está ya capacitado por parte de la UNICEF para poder atender a las niñas y niños y adolescentes en llamadas de emergencias al 911. Nosotros lo que requerimos es el apoyo de los papás o tutores para que puedan enseñarle al niño, sobre todo, en dónde vive, dónde está su casa o qué características o zonas cercanas es en donde se encuentra, cuál es su nombre completo, y sobre todo nosotros vamos cambiándole las preguntas al niño. Esto es, ¿en dónde te encuentras? ¿Quién es el que está lastimado? ¿Qué es lo que tú alcanzas a ver? ¿Conoces el teléfono de tu casa? ¿Hay alguien aparte de ti que pueda atender la llamada? O si bien tu papito o quien esté teniendo la situación de emergencia no puede contestar, procuramos que nos ayude a entender su entorno. Los niños son mucho más explícitos que los adultos en una emergencia. El adulto se bloquea en la crisis y el niño, si le haces las preguntas correctas, nos alcanza a dar mucha información que ayuda para que podamos atenderla de manera más rápida. Bueno, entonces una razón más para instruir a los niños desde pequeños a que conozcan su nombre completo, porque a veces nunca saben cómo se llaman, a veces nunca, a veces no saben cómo se llaman, la edad que tienen, dónde viven. También creo que esos datos son muy importantes por el bien del niño, el bien de los papás para tener una tranquilidad. Y los teléfonos, que creo que es importante, aunque ahora con eso de los celulares y todo, como que se nos va olvidando aprendernos los números, pero sí es importante que por lo menos los números de mamá, de papá y de casa sí lo sepan, ¿no? Así es, es muy importante que todos tengamos un conocimiento. Las emergencias suceden en cualquier momento, pero también ponemos a disposición como gobierno del Estado de Jalisco varios aplicativos totalmente gratuitos para traer en el celular. La mayoría, como mencionas, tienen un aparato telefónico celular y, bueno, este aplicativo se llama Botón de Auxilio. Es una app gratuita, se encuentra para los dos tipos de smartphone en las dos tiendas de compra y lo que hace es que la geolocalización no la va a dar por default. Esto es, si tú tienes una emergencia y te va a decir, te va a pedir qué tipo de emergencia, si es de seguridad, de protección civil o de servicios médicos. Si en casa tenemos, por ejemplo, un adulto mayor, que la mayoría del tiempo vive solo y lo que vamos a pedir es que se puede documentar la patología de nuestro adulto en la aplicación y también se va a registrar uno o dos teléfonos de familiares cercanos. Si alguna persona da clic a esta app, va a informar tanto a la institución de emergencias que es Escudo Urbano como a tus familiares de que cierta persona ha hecho un llamado al 911. Entonces, también ahí ganamos el tiempo de, uno, conocemos la patología ya de la persona, dos, se entera el familiar sin la que tengan que hablarle primero y la autoridad ya va en camino. Igual tenemos el perfil para personas con discapacidad auditiva, que eso es muy complicado para las áreas de emergencia poder tener contacto con ellas. Aquí se aplica el chat. Vía escritura, obtenemos el llamado de la emergencia, se abre el chat y podemos obtener o conocer lo que le pasa a la persona del otro lado. También tenemos la geolocalización y, bueno, pues el tipo de emergencia no lo estará diciendo la persona vía texto. Y para las personas o las mujeres que requieran o que estén violentadas en violencia de razón de género, que no puedan tener una llamada con sonido, también se puede generar la llamada muda. Esto es, que tú pones la capacidad de que una vez que haces el aplicativo, pones llamada muda y sabemos que del otro lado hay alguien con una emergencia sin que nos pueda comunicar lo que está sucediendo, porque ya lo preestableció esta persona. Tenemos que hacer una pausa comercial. Regresamos. Esto es Cara a Cara. Estamos de regreso a Cara a Cara platicando con la maestra Ruth Iraís Ruiz Velasco Campos, directora general del escudo urbano C5 sobre el tema básicamente de las bromas. Estamos conociendo un poco más de lo que es el C5, toda la atención que da y que es importante que conozcamos sobre todas estas aplicaciones que nos dijiste al final del bloque. ¿Cómo las podemos obtener? ¿Dónde las podemos solicitar? Son totalmente gratuitas y se encuentran en las dos tiendas de apps, tanto para iOS como para Android y se llama botón de auxilio. Hay que seguir los pasos de seguridad, sobre todo para poder identificar a la persona. Se requiere contar con un teléfono con datos, eso sí, y un correo electrónico activo para poder recibir ahí los temas de seguridad. Y finalmente, verificar qué perfil es el que deseas tener, si es para personas, para mujeres, un tema de violencia en razón de género, para un adulto mayor o simple y sencillamente las tres normales que es de salud, seguridad y protección civil. Hay que recordar también que como buenos ciudadanos podemos nosotros llamar y si estamos viendo un tema, ir de paso nada más con el aplicativo, informamos que en algún lugar está sucediendo un incendio y bueno, pues ya la aplicación nos da la ubicación. Ahora bien, comentábamos ahorita durante la pausa que me gustaría que repitieras al aire que uno podría pensar que son niños o adolescentes en un momento dado los que hacen el mal uso del 911, pero comentas que en su mayoría son adultos. Lamentablemente así es. En este año llevamos más de 40 mil llamadas en enero a junio de llamadas falsas o de broma o llamadas obscenas de parte de adultos y con menores nada más contamos con 33 mil llamadas. Hemos trabajado en los últimos dos años con los niñas, niñas y adolescentes en donde hemos obtenido una participación muy activa y un escucha de parte de las niñas y niños. Trabajamos en las escuelas o en las jornadas de paz donde vamos y les explicamos lo que es la línea 911 que son las emergencias que es el 089 porque también la denuncia anónima ayuda mucho a que como ciudadanos tengamos ese valor de denunciar sin que seamos reconocidos. En el 089 nunca se te va a pedir una geolocalización o un nombre, solamente los datos y hay que ahí sí explayarnos y decir todo lo que debemos para que la autoridad pueda realizar la investigación y regresando al tema de los adultos, bueno, pues el hecho de que tengamos 40 mil llamadas en el semestre nada más de llamadas de niños de broma significa pues que los adultos también no están haciendo una labor de concientización respecto del uso correcto del 911 y bueno, somos también los que de repente nos quejamos porque no nos contestan o porque no llega la autoridad, pero hay que recordar que son más de 17 mil llamadas las que se reciben diarias y de las cuales pues el 30% corresponden a falsas o bromas. Ahora bien, ¿qué tipo de bromas estamos hablando? Es decir, te entretienen el teléfono o te hacen o hacen ir algún elemento, alguna patrulla y resulta que es nada. Tenemos las dos, la verdad, en su mayoría es gente que informa que se está teniendo un evento crítico en algún lugar, en algún punto en donde hay personas armadas o que le vienen siguiendo y bueno, hacemos el movimiento de las patrullas y no hay nada en el lugar o bien que te explican toda una historia que le vienen siguiendo, por ejemplo, eso son jóvenes, adultos que le vienen siguiendo que él va en taxi o que va en algún vehículo y al final hay una palabra obscena para el operador o para la operadora cuando se le dice y esas llamadas de repente se llevan hasta tres o cuatro minutos porque son tan convincentes de que pues lamentablemente pues hacen perder el tiempo a la operadora o el parador o bien hay también ciudadanos que buscan documentar eventos entre vecinos de que ya me golpeó ya me hizo ya me aventó para generar antecedente de un delito y eso tampoco no es correcto la línea del 911 es para la atención de las emergencias la vida de alguien se pone en riesgo si uno quiere denunciar a alguien por eventos ya repetidos se le pide que acuda ante la gente del ministerio público y no utilice la línea del 911 si bien en el momento en donde se encuentra el riesgo la criticidad que sea real es importante que acuda las corporaciones pero ya cuando es un evento que nada más se llama para referir lo que le pudo haber sucedido hace tres o cuatro días la línea de emergencias no es para eso ahora bien en qué tiempo de atención se da a una persona que si realmente está teniendo una urgencia tenemos horarios diferentes la ciudad o el área metropolitana también tiene una situación de movilidad un poco complicada las corporaciones están ubicadas distribuidas por sectores entonces nosotros lo que hacemos es una vez que recibimos la llamada la mandamos al sector que le corresponde del municipio y el municipio manda la patrulla o a la ambulancia más cercana o de protección civil en caso de que no tenga el municipio alguna ambulancia o algún camión de protección civil en el centro en escudo urbano contamos con el CRUM y con la coordinación también de protección civil del estado quienes al ver la no posibilidad de atenderse ellos hacen la distribución del municipio más cercano para que sea el apoyo igual cuando tenemos incendios muy grandes desde ahí también se evalúa la criticidad y se mandan diferentes corporaciones o municipios para atender el evento entonces la verdad es que depende mucho del municipio y su capacidad o estado de fuerza que se tiene normalmente el promedio que tenemos porque lo medimos mensualmente y semanalmente perdón y se lo llevo a los comisarios cada semana traemos un promedio de 20 minutos en promedio en materia de seguridad y en temas de servicios médicos un poco más alto por eso también es importante que tengamos una buena educación o cultura vial porque muchas veces no abrimos el espacio para que pasen las patrullas las ambulancias o incluso también hay motocicletas que dan servicio de atención a urgencias al contrario nos vamos queriendo hacemos caso mismo esperamos que el que está adelante o a un lado tome la decisión de abrir el camino recordemos que este tipo de vehículos van por una emergencia van a salvar una vida van a atender alguna cuestión en donde alguna persona o varias están en riesgo entonces no nos cuesta nada pues tener esa cultura vial de abrir el camino en cuanto escuchemos las sirenas de un vehículo de estos hay que hacerse a un lado y no irse atrás de ellos aprovechando que van abriendo camino no hay que irse atrás de ellos hay que respetar y que ellos continúen su camino así es cultura también en cuestiones de los vehículos de emergencia para como bien dices hacernos a un lado y permitir el paso y sobre todo también en aquellos casos en que se les pide estar muy atentos a las redes de escudo urbano en donde también les informamos de algunos lugares o zonas de riesgo que tenemos ya sea por algún tema meteorológico o algún incendio para evitar las zonas y permitir solo a las unidades de emergencia este paso muy bien hacemos una pausa regresamos esto es cara a cara te recuerdo que esta mañana estamos platicando con la maestra Ruth Iráez Ruiz Velasco Campos directora general de escudo urbano C5 estamos de regreso a cara a cara gracias por continuar con nosotros atrás del 91.5 de FM y bueno una pregunta muy importante es algo que platicamos en el corte la capacitación que reciben las personas que atienden estas llamadas cuáles porque no ha de ser fácil estar escuchando tanto como aunque sea una broma pero cuando también son situaciones reales si la atención de las emociones de nuestros operadores y operadores es primordial siempre he sabido que si nuestras operadores están bien el servicio puede ser de calidad la capacitación que tienen es todos los años forzosamente tienen que tener primeros auxilios y diversos temas de protección civil que son diferentes cursos específicos de igual forma hay como tres etapas que son básicas a nivel nacional que esas se las da el Secretario de Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y ahora tenemos ya muy focalizadas ciertas capacitaciones por ejemplo para niñas, niñas y adolescentes para trata de persona para violencias en razón de género el tema de la criticidad o el tratamiento de las emociones nuestra operadora nuestra operadora también da contención psicológica aunque cuando el ciudadano que nos está llamando nos pide por favor ser canalizado a la línea Salme que también es una línea del Estado también es canalizado pero la contención principal emocional a nuestro usuario se le da por parte de nuestras operadoras y operadores ellos tienen que tener también sus tiempos como tiempos fuera tiempos de cada 15 minutos cada en su jornada de 12 horas deben de tener mínimo dos tiempos de 20 minutos más un tiempo de alimentos para poder este esparcir su mente tienen temas de movimientos dentro de la misma sala y normalmente tienen que acudir con un apoyo para que este tipo de cargas de emociones puedan ser liberadas de cierta forma aunque muchísimos nuestros operadores nuestros operadores en el Estado de Jalisco ya tienen más de 29 años este año se nos jubilan 30 operadoras y operadores que les de verdad aprovecho el espacio para agradecerles 30 años de servicio de la ciudadanía en donde se han convertido en ángeles ¿no? para muchos de los ciudadanos que les ayudaron en ese momento de crisis en donde no podían o no entendían lo que sucedió a un alrededor pero con estas palabras de calma pudieron encontrar en donde se encontraban cuál era la situación que vivían y pudieron con el apoyo de la capacidad de atención poder sacar a su pariente de una situación ¿no? apoyan también en cuestiones de atención o de primeros auxilios algún atragantamiento alguna herida que les piden que la tapen o dependiendo de cómo se encuentre algún accidente también ellos están capacitados para poder apoyar hasta que llegue la autoridad o por ejemplo hemos tenido muchos partos ¿no? que les ayudan a hacer este el conteo para las contracciones o bien en el RPC ¿no? también están a un lado le explican tenemos videollamada en donde les pedimos la colocación exacta y vamos contando con la otra persona si tiene la capacidad y lo permite ayudar al pariente lo vamos ayudando en el conteo muy bien aquí nos pregunta y nos comenta Francesco Torres dice que ¿por qué a veces tarda tanto llegar la policía ya que a él le robaron dos motos y tardaron hasta tres tardaron hasta una hora? es dependiendo de la corporación policíaca del municipio en donde se encontraba este ciudadano nosotros una vez que recibimos la llamada de manera sistemática una vez contando los datos correctos sobre todo en vehículos así que bueno que toca el tema ciudadano en vehículos es importante tener a la mano cuando hay un robo y queremos empezar a hacer la detección vía lectura CLPR con los detectores que tenemos en lo que es en el área metropolitana contar con la placa o el número de serie para que a la par de que va la policía a levantar el IPH correspondiente por el robo también nosotros desde Escudo Urbano podamos ir detectando los vehículos hemos tenido un avance significativo desde el 2022 cambiamos las CLPR es la lectura de placas y hemos aumentado en un 30% la detección de vehículos en movimiento recién robados entonces antes localizábamos en el 2022 2100 vehículos ahorita ya en lo que va del año llevamos casi la misma numeralia mensualmente porque hemos aumentado esta tecnología pero lo que sí es importante es que cuando se levante el reporte se tenga la mano la placa o el número de serie sabemos que cuando sucede lo que menos tenemos en la cabeza de repente es la placa pero para poderle darle el seguimiento es levantamos se levanta el reporte y pedimos que el ciudadano o nos vuelva a llamar para darnos la placa o se vaya ante la fiscalía a levantar su carpeta de denuncia y si en caso de recuperar eso también es muy importante si se llega a recuperar el vehículo ya sea andando o porque se equivocaron y el vehículo lo dejaron estacionado en otra cuadra siempre es importante ir al CBDI que es el centro de vehicular de devolución inmediata de la fiscalía para dar de baja el reporte de robo si no una vez que ustedes vayan transitando normalmente y hay un lector de placa nosotros avisamos damos el hit y los pueden detener entonces si hay que ser conscientes que tanto levantar el reporte como darlo de baja para no ser molestados por la autoridad porque ustedes hicieron un reporte de robo ya sea de vehículo o de motocicleta puede ser por placa o por número de serie dice Fernando la cultura de abrir paso debe ser también de las autoridades ya que es muy común ver vehículos de emergencia que solo al llegar al tráfico y zonas congestionadas prenden luces y códigos pasan la zona y las apagan probablemente si hay operadores o servidores públicos que no tengan esta cultura sin embargo hay que recordar que las emergencias pueden suceder en cualquier momento y la mayoría de los vehículos oficiales se están moviendo con patrullajes específicos y en el momento que hay una emergencia se le notifica vía radio o vía algunos vehículos por ejemplo servicios médicos tienen unos sonim que son radios pero que pueden decir que son celulares para la geolocalización más rápida con el mapeo y en ese momento tienen que prender las sirenas para los trovos para poder acudir a la emergencia entonces puede suceder las dos cosas digo y a final de cuentas ni nosotros no sabemos si el vehículo de emergencia va realmente una emergencia o no nuestra responsabilidad como ciudadanos es abrir el paso ya caerá en su conciencia como dicen por ahí en quien hace mal uso de estos instrumentos o simplemente si alcanzas a ver los datos anota placas anota el número de patrulla o ambulancia o el vehículo y repórtalo hagamos nuestro trabajo ciudadano también porque imagínate ah no es que a lo mejor nomás lo prendió porque tenía ganas de pasar el tráfico no lo va a dejar pasar y si realmente va a una urgencia entonces que nosotros hay que cumplir con la labor que nos toca y dejemos que los otros también lo hagan dice Toño respecto a las llamadas broma deberían de tratar de captar algún tonto que hace eso y darle un castigo ejemplo exhibición porque con su perdón es una estupide dice con su perdón es una estupidez y no viene al alcance del malgastar un recurso tan valioso como es el escudo urbano ¿han logrado tener alguna persona que haga esto? No tenemos un protocolo que llamamos un protocolo EVA este protocolo es la detección de los números maliciosos así es como le llamamos se registran en una base de datos todas las llamadas que nuestros operadores operadores cierran como falsos o de broma o que o que la corporación también la refiere como una con falso broma y este este protocolo lo que hace es que la primera llamada que se recibe y que es cerrada como falso broma lo manda a esta base de datos de maliciosos la segunda y la tercera llamada que se reciben de este número telefónico van directo a un audio de concientización en lo que algún operador se libera de la línea para poder entrar esto es que si hay personas esperando números telefónicos nuevos esperando a ser contestados primero entran ellos y después hasta que se libera un operador sin tener pendientes de contestar entra este número telefónico si en caso de contar con una cuarta o quinta llamada del mismo periodo del mismo número telefónico se le va a bloquear por ocho horas durante estas cinco llamadas deben ser durante el periodo de tres meses así lo tenemos establecido y en la cuarta y en la quinta tienen un audio diferente aquí es donde ya les informamos que sus sus llamadas conforman un delito o una amonestación administrativa la mayoría de los municipios en su en su reglamento de código y buen gobierno justicia cívica cuentan con la normativa para poder infraccionar administrativa a estas personas que son recurrentes en las llamadas o bien nosotros ya presentamos una denuncia ante la fiscalía porque contábamos con muchísimas llamadas casi 300 llamadas del mismo número telefónico geolocalizado e identificado para poder este ver si la fiscalía con una investigación realiza alguna sanción penal hay que recordar también que la línea 911 admite llamadas sin teléfonos chip esto es que no podemos localizar el número porque es un protocolo a nivel internacional la recepción de llamadas a los números de emergencia y lamentablemente mucha gente las utiliza no para para hacer estas bromas y aún y estas no entran porque no tenemos reconocido el teléfono las compañías le entregan un número diferente cada vez que llama y bueno pues estas personas que ya se la saben pues no no tienen estos protocolos o procesos de concientización bueno se nos terminó el tiempo nos gustaría que conteste rápidamente este comentario dice en mi caso he llamado 911 para reportar emergencias y nunca llegan y he esperado más de una hora lamentablemente insisto la llamada 911 hace el despacho o el exhorto a la autoridad competente que sea el municipio que le corresponda yo en estos casos nosotros normalmente lo que hacemos es darle seguimiento y continuidad y a las autoridades que le corresponden muy bien maestra Ruth Iraíz Ruiz Velasco Campos directora general de escudo urbano C5 gracias por haber estado con nosotros y aclarar todas estas dudas muchas gracias a ti y a todos tus radioescuchas por su tiempo al contrario vamos a la pausa regresamos esto es cara a cara gracias